¿Quién es más inteligente? ¿Reed Richards o Tony Stark? Esta respuesta tal vez sorprenda a varios y tal vez no le guste a algunos otros, pero no hay duda de que Reed Richards es más inteligente. Tal vez, gracias al tiempo de vida que le ha dedicado, Tony Stark podría aventajar a Reed en los campos de la ingeniería y robótica. Pero es que el líder de los Cuatro Fantásticos es un especialista en muchísimas ramas de la ciencia, física, robótica, química, astronomía y más. Incluso Tony ha llegado a admitir que a veces piensa que Reed podría ser la única persona en la Tierra más inteligente que él. Para cerrar este duelo, les contaré uno de mis diálogos favoritos de Mr. Fantástico. En un cómic, Tony consigue poder cósmico, obteniendo capacidades similares a las de un dios que dijo que usaría para hacer del mundo un lugar mejor. Y lo primero que hace es convertir a todos en personas tan inteligentes como él para que pudieran resolver sus problemas. Preocupados por comprobar si la acción de Tony realmente surtió efecto, Sue le pregunta a Reed, ¿Reed, te sientes diferente? Y él contesta, De hecho, sí, creo que me he vuelto más tonto.